Cuando yo siento una rumba Todo el mundo escucha Porque tiene ritmo y sabrosura El que la escucha se pone a bailar El que la escucha se pone a bailar Con mérito y distinción Yo soy elocuente y sabio Brotan frases de mis labios Que conmueve el corazón Sonero Que cuando suena el rumbero Morena Como aprieta, mi guaguanco sabroso lo traigo yo morena Como aprieta, para todo, para todos los timberos Como aprieta, oye mi guaguanco, guaguanco el tiempo España Como aprieta, oye que rico, que rico suena el guaguanco Como aprieta Cuando suena el guaguanco, como aprieta Como, como, como suena el guaguanco morena Como aprieta Lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo yo sabroso Como aprieta Pero rumbero, 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 la rumba me llama Como aprieta Que como suena el guaguanco sabroso Como aprieta Como aprieta, oye que remite la rumba me llama Como aprieta, oye que lo traigo yo y le gustan A smarter madrugida Como aprieta, la rumba me llama Gracias.